Aquí en su programa hoy mismo, tenemos el placer de compartir con Iván Lorenzo. Iván Lorenzo es el senador del PLD, la provincia de Elias Piñas, en el Congreso de la República, pero además es el vocero de la bancada PLDista. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Mire, antes de una serie de preguntas que tenemos con usted, se produjo una reunión de los cuatro senadores del PLD con el presidente Danilo Medina. El ex presidente de la República. De las cosas que no salieron y de esas de que supuestamente no se debe saber, ¿qué le planteó el presidente Medina? Solo pasamos revista a la agenda del Senado, de nosotros los senadores, y vimos parte también del proceso que se inicia para el noveno Congreso. Nada más, senador. Nada más. No podemos comenzar así, sin poder amplíese, ¿qué más trataron? Más adelante yo le voy a dar todos los detalles. De la agenda nuestra con el presidente Medina y con todo el equipo del Comité Político. ¿Está sólido el bloque de los cuatro senadores? Sólido, totalmente sólido. ¿Y por qué dicen que falta otro por ese? ¿El San Pedro no...? Es uno de los ciudadanos más serios que yo he conocido. El honorable diputado. Sí, Franklin Peña es una estrella. Pero eso no tiene el honor... Tengo el honor... Félix Botín es otra estrella y se fue. Yo tengo el honor de compartir... Pero es que si se va o no se va. Nosotros todos estamos firmes con el Partido de la Liberación Dominicana y estamos seguros que vamos a alcanzar al gobierno en tres años y algo. Lo que está ocurriendo nos dice que nosotros en tres años y algo estaríamos de vuelta en la conducción de la cosa pública. Lo que se dice... Entonces ahí no aplica cuando el río suena no trae agua. Ese río no va a traer agua. Es que ni siquiera ha sonado el río. Ni el suelo. En el caso de Franklin, yo pienso que es injustificado cuando se dice en cualquier ámbito que Franklin ha por lo menos mandado alguna señal de que no puede estar en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo comparto todos los días. No son la gente de la fuerza del pueblo que plantean con muchas frecuencias cada vez que vienen aquí y dicen hasta ahora somos ocho y creciendo. Entonces como no se prevé que haya desprendimiento del PRM sino que sea del PLD y el señor Peña ha sido una persona que ha militado en su momento en la tendencia de Lionel, se ha supuesto que él es la persona a que se refieren. Pero en modo alguno, el compañero Franklin Peña es un hombre coherente, serio, respetuoso y estoy convencido de que... De hecho, es uno de los senadores que más política está trabajando. Dentro de las conversaciones que sostuvimos con el presidente Medina, Franklin Peña es quizás el único senador que ha visitado todas sus comunidades y todos los presidentes de Intermedio. Quiere decir que no ha descansado. En el este hubo un diputado del PLD en la provincia de la Alta Gracia que se fue del PLD. ¿Ayer? En el día de ayer yo vi una noticia, no la he confirmado, pero vi en las redes como que... Hanle, Hanle. Ya uno se ha acostumbrado como a cuando... Fueron los mismos que votaron por el presidente, por el doctor Lionel Fernández. Indudablemente que eso no varía en absolutamente nada. Mire, senador, el tema del debate de ahora en la Junta Central Electoral. Ayer, 393 fue. 393, 93 ciudadanos cerraron ya la inscripción para el miembro de la Junta. Al mismo tiempo, discúlpeme, 114 diputados de diferentes bancadas, entre ellos la del PLD, favorecieron la posición de Eddie Olivares. La posibilidad es que Eddie Olivares sea presidente de la Junta. Llamó la atención, reitero, que la firma en ese documento del vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados. ¿El vocero de la bancada del PLD en el Senado de la República comparte criterio con el vocero de la bancada del PLD en la Cámara de que Eddie Olivares debe ser presidente de la Junta? No, en modo alguno. Nosotros apostamos al consenso. Nosotros lamentamos sobremanera la actitud prepotente por parte del presidente del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado José Ignacio Paliza, que más que concertar, quiere aplastar, contrario al espíritu democrático que exige la sociedad dominicana en estos momentos. Nosotros creemos en la concertación y nosotros vamos a invitar al actor principal, que es el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, que invite al liderato político que tiene representación en el Senado a que podamos coger una Junta por consenso. Nosotros no vamos a permitir que un grupo no partidista, desde cualquier oficina, de cualquier relación, de cualquier medio, sea quien instale la Junta que va a arbitrar un proceso donde van a salir más de 4.000 funcionarios, pero que son del ámbito político, que de ninguna manera son sociedad civil. Entonces, es lamentable que desde el mismo PRM, sea que se esté promoviendo, imponer una mayoría mecánica para crear una crisis de representatividad alrededor de un organismo tan importante como es la Junta Central Electoral. Dice Opaliza que ellos quieren la institucionalidad y como que no apoya la colocación de un dirigente partidario allí. El problema es que quien está promoviendo el caos es el presidente del PRM. Cuando dice no a un ciudadano o ciudadana, porque él ante los medios de comunicación está planteando un no, pero ante sus oficinas ellos dicen quién sí, y eso no es posible. El partido de la liberación dominicana y los otros los senadores del PLD no vamos a permitir que nos den un palo acechado con una Junta que carezca de representatividad. La Junta Central Electoral es un organismo muy importante, no solamente para nosotros, sino para el país. Y yo pienso que el PRM tiene que contribuir con el sosiego y la paz de la República Dominicana. Nosotros no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia que nos impongan una mayoría mecánica. Por ejemplo, la comisión que integra los trabajos para la escogitación de la Junta Central, los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, son honorables y serios senadores y senadoras. Sin embargo, son ocho acuerdistas y nosotros somos uno en esa comisión. Hay un espíritu de liberar seria y respetuosamente para sacar una junta conforme al espíritu deliberativo. ¿Usted está aplastado ahí? No es posible. Entonces, desde ahí ustedes pueden evidenciar. ¿Con razón usted está con lágrimas sondas desde ahora? Por eso nosotros apostamos a que el liderato político nacional, con representación en el Senado de la República, tiene que sentarse a llevar paz y tranquilidad al pueblo dominicano. ¿Quién son acuerdistas? Perdóname, Geomar, vamos a arreglar esto. No digo que son acuerdistas, por lo menos en principio fueron juntos a las elecciones del... Usted tiene un café ahí, senador. Mire una cosa, en lo que investigamos el caso, porque Oscar le hizo una pregunta sobre algo que dijo su colega vocero, que planteó a Edi Olivares. ¿Usted qué dice? Es que nosotros, si promovemos el consenso, no podemos promover absolutamente a nadie. Edi Olivares es un ciudadano ejemplar. Ahora, nosotros estamos con que haya independencia de criterio y los ciudadanos exhiben independencia de criterio en su vida, en el accional de su vida. Nosotros no estamos ni con A ni con B, nosotros estamos en que el liderato político nacional que tiene representación en el Senado de la República, que es el llamado a escoger los nuevos jueces de la Junta Central Electoral, se sienten y nos den tranquilidad conjuntamente con los senadores de la República. El presidente Danilo Medina definió un perfil ayer de cuál sería el candidato del PLD. Nosotros lo único que queremos es que haya una Junta que pueda llevar paz y tranquilidad al pueblo dominicano, que nosotros los políticos creamos en el trabajo que van a hacer. Esa Junta va a arbitrar un proceso donde se va a seleccionar, primero en la pre-campaña, más de 4 mil funcionarios públicos, y luego en las elecciones generales. Esa Junta es que va a arbitrar el proceso donde va a salir el nuevo presidente de la República, la nueva vicepresidenta, los 32 senadores, los 190 diputados, y todos los síndicos y directores. Y en ese tenor, ¿ustedes tienen lista para rechazar, por ejemplo, la fuerza del pueblo, tiene a Román Jaques? Nosotros, en principio, si apostamos al consenso, no rechazamos ni promovemos a nadie. Pero el presidente de su partido lo rechazó. En principio. El presidente de su partido. En principio, nosotros queremos que el liderato político nacional se siente y que podamos consensuar una Junta que lleve paz y tranquilidad, y que evite el desasosiego como lo está promoviendo el Partido Revolucionario Moderno, con declaraciones desafortunadas, el licenciado José Inés. La reelección de cuatro de los miembros actuales, que se dice aspiran a quedarse en la Junta Central Electoral, ¿cómo ustedes la ven? Nosotros vemos a todo el mundo bien y no tenemos opción para ningún ciudadano. Hay alrededor de 400 ciudadanos que han aplicado. Nosotros no tenemos un candidato preferido. Nosotros apostamos a una Junta de consenso. Yo estoy convencido, en la presente coyuntura, el presidente Luis Abinader representa el mayor liderazgo en este momento. Él tiene que convocar a los líderes de los partidos que tienen representación en el Senado de la República. Y tenemos que concertar una Junta que nos dé tranquilidad a todos. ¿Cómo yo me presento en el año 2024 como precandidato? Es una Junta en la que yo no creo. Es una Junta que me la han impuesto con una mayoría mecánica, deliberadamente, y se ha deliberado en una oficina donde un grupo que es supuestamente no partidista ha decidido que sean ellos que arbitren el proceso de nosotros los políticos. Eso no es posible. ¿A qué información ustedes manejan? Porque ustedes se han hecho varias veces en una oficina. ¿Qué oficina es esa en la cual se están barajando nombres? ¿Y cuáles son esos nombres que se están barajando? Oscar, en la República Dominicana nos conocemos todos. Bueno, yo no conozco eso. Por eso le pregunto... Aquí, lo que sucede, y yo quiero ser serio con el pueblo, hay muchas formas de abusar en los sistemas. Cuando un cabo de la policía agarra a un ciudadano y lo desconsidera en un barrio, es un abuso. Pero cuando alguien tiene un medio importante y todos los días te dice corrupción e impunidad, corrupción e impunidad, y yo no puedo ir a ese medio, también es un abuso. Y aquí hay grupos no partidistas que se pasaron cuatro, ocho años diciendo que los peleístas somos corruptos y que había impunidad. Sin embargo, esos grupos también están trabajando arduamente, conjuntamente con un sector del Partido Revolucionario Moderno, para imponernos a nosotros quienes van a administrar los procesos, los que los políticos participamos. ¿Usted lo da como un hecho eso? Eso es así. ¿Pero cuál es la oficina? Eso es así. ¿Cuál es el candidato? Entonces, nosotros invitamos a que el presidente de la República, como líder del país, tiene que convocar al liderazgo político nacional. Tenemos que abocarnos con seriedad a escoger una junta que lleve tranquilidad, porque esto va a crear una crisis, esto puede crear una crisis de imprevesibles consecuencias para la República Dominicana. Doctor, ¿no es mejor que sea el Senado que lo resuelva como dice la ley? Bueno, nosotros lo estamos resolviendo, pero de todas maneras, ¿quiénes forman la comisión? Ya hablamos de nueve senadores que conforman la comisión que hace los trabajos para la ecogistación del informe que llevará el hemiciclo. Ocho fueron juntos en las elecciones pasadas. Solo uno, que es el compañero José del Castillo de Sabiñón, es del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo le pregunto, ¿se puede deliberar 8-1? Esa es una mayoría mecánica que también se va a reflejar en el hemiciclo. Pero son partidos diferentes. Esa junta pudiera tener legitimidad, pero no tiene representatividad si sale de esa manera. Entonces, eso puede desencadenar una gran crisis para el país. Y no es posible que cuando apenas iniciamos el ejercicio de cuatro años de gobierno de un partido como el de Revolucionario Moderno, nosotros no lo podamos pasar los cuatro años en crisis, producto de la instalación de una junta con falta de representatividad. O sea, nosotros no nos sentimos cómodos con que una mayoría mecánica se imponga en el Senado de la República. Eso vale, senador, para algo que hace esquina y que viene zumbando por ahí, perdóname el término así castizo, que es la segunda mayoría, el Consejo Nacional de la Magistratura. Una cosa trae la otra. Esa es otra discusión. ¿Quién es la segunda mayoría? Pero nosotros somos la segunda mayoría, indudablemente, porque la mayoría, la primera o la segunda, la del soberano, que es el pueblo. O sea, el asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura es del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y a quién tienen ustedes para ese cargo, en tal caso? Es una decisión que va a tomar en su momento el Comité Político. Y si aplica mayoría para una cosa, ¿será para otra también? Pero claro que sí. Yo no he dicho que la Junta que salga de... Su colega Ricardo de los Santos dijo hoy mismo donde usted está, el presidente de la Comisión, Ricardo de los Santos, que la segunda mayoría es de la fuerza del pueblo. Es posible que por el desconocimiento que tenga Ricardo sobre el derecho, una segunda mayoría la da el pueblo y cuando te habla... ¿Sea más considerado como Ricardo? Bueno, el problema es que yo tengo que decirte la cosa... ¿Me está diciendo ignorante? No, no, ignorante. Yo estoy diciendo que a la luz de lo que establece... Que desconoce el asunto. Porque a la luz de lo que establece la Constitución de la República, te dice, que la segunda mayoría la constituye el senador contrario al partido y bloques de partidos que postuló el presidente del Senado. Entonces, el bloque de partidos que postuló el presidente del Senado es el PRM, Fuerza del Pueblo y Partido Reformista. Ahora, quien postuló a los PLDistas fue el PLD y un bloque de partidos. En consecuencia, la segunda mayoría en el Senado de la República le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana a la luz de lo que establece la Constitución de la República. Por eso digo que el colega, amigo y hermano, Ricardo de los Santos, parece que desconoce lo que establece la Constitución de la República. ¿No es segunda mayoría por cantidad de senadores? No, la segunda mayoría la constituye. El partido que el soberano, que es el pueblo, le dio la oportunidad de tener mucho más votos que los demás. Senador, ¿alguna iniciativa legislativa en beneficio de su provincia? Claro que sí. Nosotros en este momento estamos apostando al proyecto Booking Sinia nuestro en la campaña. La provincia de La Piña, dentro de las provincias fronterizas, es una de las provincias más pobres. La Constitución de la República establece que es de alta prioridad el desarrollo económico de la frontera. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada para eso. Nosotros apostamos a una ley. ¿Cómo que no? ¿Y el PLD estuvo 16 años en el gobierno? Se ha avanzado poco. Y yo tengo que ser una mea culpa sobre eso. Yo soy del PLD. De todas maneras, nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que busca compensar a los ciudadanos y ciudadanas que viven sobre todo en la franja fronteriza con una pensión solidaria, porque son los verdaderos centineras de la frontera que se han quedado venciendo las inclemencias del tiempo, la miseria, cuidando la patria. Esos son los verdaderos centineras de la frontera. Yo no quiero irme de aquí, de este programa, sin decirle al país que desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia se ha horquetado una campaña de difamación, de descrédito, sobre las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina. Y quiero decir que no empezó ahora con las declaraciones desafortunadas, malintencionadas que están ofreciendo desde el Viceministerio Administrativo, sino que lamentamos sobre maneras que han empezado a desmantelar las estructuras que dejó cada una de las visitas sorpresas el presidente Danilo Medina. En el caso de Elías Piña, por ejemplo, el director del IAD, el señor Faña, ha recogido todos los tractores y maquinarias que alrededor de cada visita sorpresa dejó al presidente Medina en manos de las asociaciones de campesinos. Y es lamentable, es lamentable que el señor Faña, director del IAD, esté abusando de los campesinos, no solamente de la provincia de Elías Piña, sino hemos recibido los informes de varias provincias, donde se están llevando los equipos que se entregaron en el marco de las visitas sorpresas. Eso es lo único que le permite a los campesinos preparar sus tierras, las indumentarias que dejó el presidente Medina en cada uno. Y como prueba, un botón, en el municipio de Hondo Valle, donde el presidente Medina hizo nueve visitas, acaban de sustituir en franca violación al protocolo que estableció el Estado Dominicano con el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar el proyecto agroforestal allá. Que acaban de sustituir a un técnico especializado, como lo exige el banco, por un joven que puede ser muy bueno, pero no es más, es un bachiller, que no tiene los méritos que exige el banco para que pueda dirigir la institución. Entonces... ¿Qué impulsión es esa? El BID es que desarrolla el proyecto agroforestal en Elías Pilla, específicamente en Hondo Valle. Y ese proyecto fue uno de los proyectos que se hizo... Ese fue el rescate del café en la zona. Sí, sí. Porque, ¿cuál es el plan? ¿Qué impulsión es la visita sorpresa? Van a tener que ir con un pico ya en la mente de los dominicanos. Entonces yo quiero llamar al presidente de la República, que es un hombre sensato, que no hay necesidad de querer borrar de esa manera de la mente de los dominicanos las visitas sorpresas. Es con realizaciones, ya esas están. Es con realizaciones, no con abuso, con la persecución del rompimiento de las estructuras que se dejaron alrededor de cada una de las visitas sorpresas. Lo de Faña, yo también tengo la información, y tengo idea que los que ustedes han notado aquí no habían tenido tiempo de conversarlo, pero hay que hablar de eso. Es un abuso lo que está diciendo, Faña. Es un abuso. Es un abuso. Conozco al menos 15 asociaciones de campesinos en todo el país que han sido despojados de tractores y de camiones, incluso de autobuses para... Pero hasta los bueyes, hasta los bueyes lo están escondiendo los campesinos, lo están persiguiendo. Y eso no es justo. Es como una maldad de Faña por el problema que tuvo con Peralt. No, eso es un plan. Eso es una maldad. Ese es un plan desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia para desacreditar la visita sorpresa. El otro, el viceministro también es un disparate, es decir, que habían borrado los discos duros y un USB lo salvó. Ignorancia es una vaina del diablo. Llegó el cambio entonces a la provincia de la República. Llegó el cambio. Y la... El presidente de la República ha anunciado visitas a los diferentes pueblos. Todavía en el Espina no tenemos el privilegio de que el honorable señor presidente de la República nos haya anunciado una visita. Ojalá, nosotros lo esperamos porque, en definitiva, el Partido de la Liberación Dominicana lo que quiere es lo mejor para el país. Me quedo con este mensaje inicial. El bloque de los cuatro senadores del PLD está compacto. Totalmente. Sigue firme. Firme. Muchas gracias. Hasta la victoria. Iván Lorenzo ha estado con nosotros. El vocero, como ustedes ven, muy locuaz del Partido de la Liberación Dominicana. Le agradecemos su presencia. Con esto termina la jornada de trabajo de este día. Nos vamos a ver mañana a partir de las cinco de la madrugada aquí en su programa hoy mismo. Gracias por su atención.